Ya estamos aquí en el mapa de noche Y vamos a ver si revientan o no las armas Vamos a ver si siguen reventando Madre mía Me acaban de reventar con esa escopeta Madre del amor hermoso Esa escopeta está muy chetada Este tipo de la escopeta Muerto perro ¿Dónde estás? Sal, sal, sal Muerto, muerto Ay hijo de su piel Ese güey de la escopeta en serio Me está tocando las pelotas del vato A ver compañero Por favor tranquilízate un poco ¿Cómo me quieres matar con esa escopeta? No más a mí Aquí andas Muerto, muerto Aquí ando otro Aquí ando otro Muerto, muerto Compañero Ay no me quieren meter No Este game me mató Madre mía Y lo están reventando a todos con la escopeta Ese güey No mames Pero siguen reventando estas armas En verdad están muy chetadas todavía A ver Tranqui No, por detrás Ese cabrón No sé de dónde carajo sale ese tipo O sea, vean cómo llegó tan rápido O sea, madre mía O sea, qué carajo está pasando aquí chicos Con el juego Porque O sea, llega muy rápido Vamos, mátalo Zombie Pero por qué No puede ser Pero qué carajo es eso Qué carajo es esa Es una granada o qué No te la puedo creer O sea, qué carajo Me están reventando De una forma tan Ay no Pero si les estoy disparando Cabrón No puede ser Me estoy disparando Me cago en su puta A ver, tranquilo Tranquilo Me van a llegar por detrás Como siempre Como siempre me llegan por detrás ¿Verdad? Como así No Y ahora me cejan No 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 Ya ves por cejarme Pero no, no, no No, no, no Es que esa pinche escopeta ¿Cuántas balas tiene cabrón? ¡Mama! Ese güey está reventándonos a todos Vamos, vamos, vamos Muerto, muerto, muerto Muerto, muerto A ver Es que nos están lanzando Con la escopeta Granadas No sé qué carajo sean Aquí está el otro ¿Dónde está el tipo? ¿Dónde está el tipo? Se me perdí de vista ¡Mátalo! ¡No! ¡Se quedó una bala! ¡No, no, no! ¡No! ¡Me lo robaron! ¡No! 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 ¡No, no, no! ¡Pinche campero, cabrón! Te va a tragar la puta tierra Puto campero ¡Ay, Dios! ¡Qué camperos! Tienen armas buenas Pero son unos putos ¿En serio? ¡Ay, Dios mío! ¡Me están dando una pinche violación De la buena, eh! A ver, perro No Tranquilízate No, me está cegando Me está cegando Me quiere cegar No Me largo de aquí Me pillo de aquí ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡Se me trabó la pinche roca! ¡Quítenme esa mierda de roca de ahí! Muerte Muerte ¿Pero qué, carajos? ¡Ahora se buguen! ¡Ahora se buguen! ¡Ahora se buguen! ¡No, no! ¡No, no! ¿Quién me disparó? ¡Cabrones! ¡Oh! ¡Oh! ¡Muerte! ¡Muerte! ¡No, no te mueres nunca! ¡Cabrón! ¡Este güey tiene un chingo de vida! ¡No mames! ¡Es su pinche madre ese güey! ¡Ay, no! ¡Estos güeyes matan de una bala, chingao! ¡Pinches escopeteros mancos hijos de su pinche madre! ¡No! ¡Madre mía! Es que aparte de que corren un chingo con las escopetas O sea, ¿qué verga les pasa? ¡Vamos! ¡Es que no se muere el vato! ¡No mueren! ¡No mueren! ¡Es que! ¡Me va a matar! ¡No muérete, puto! ¡Muérete! Bueno, gente, espero que les haya gustado Las armas sí revientan La verdad es que yo soy el que ando bien un pinche manco Pero bueno, espero que les haya gustado Y nos vemos en el próximo video ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete!